Fíjate que traemos un incremento entre el 10 y el 15% en el tonelaje, es decir, en lo que es nada más la mancha urbana, sin comunidades. Traemos alrededor de entre 85 y 100 toneladas diarias, a partir del día 22 de diciembre se dio ese incremento. Más que nada, el incremento que vemos es de tonelaje y de volumen. El tonelaje que nos está pegando es residuo sólido urbano orgánico, es decir, los residuos de comida, algunas chatarras también. Pero el volumen que nos está pegando es el cartón. Traemos ahí, yo creo que estimado por cada volumen de contenedor, un 50% es cartón en estas épocas. Entonces eso nos hace volumen y al no estar compactado en el contenedor, pues hace que se nos vean desbordados. Sí, fíjate que el recolector, mucho nos ayuda en dos cosas. Una es que se lleva el material recuperable. Lamentablemente no se están llevando el cartón porque el precio de compra es muy bajo, está entre 50 centavos y a peso el kilo. Entonces el recolector no se lo está llevando. Y donde nos pega el recolector es que al estar buscando en el contenedor el residuo que sí le es conveniente, que es el PET, el aluminio, pues nos deja ahí un tiradero afuera. Ahora, hemos invitado a algunos por parte ahí del Departamento de Inspección. Hemos socializado, hemos platicado con ellos, que nos echen la mano a, pues, si están ahí viendo que el contenedor está lleno y ellos hacen su labor, pues que nos salgan a limpiar el perímetro. Lamentablemente, pues, aquí en la Mancha Urbana traemos alrededor de 3.800 contenedores. Entonces es complicado que pudiéramos darles una limpiadita en lo que llega la ruta. Ahora, para nivelar las rutas, pues ya estamos a horas. Traemos un arrastre de rutas del día de ayer, de 10 rutas que son del turno nocturno, que quedaron con un 15, un 20% pendiente. Y el día de hoy traemos rutas de apoyo. Es decir, de las 27 rutas normalmente que salen, traemos otras 4, 4 camiones atendiendo lo que se va quedando de la noche. Estamos trabajando horas extras desde el 15 de diciembre. Desde el 15 de diciembre al 6 de enero tenemos habilitadas horas extras para todos los compañeros de recolección y de aseo público, que son los barrenderos. Aparte de tener habilitadas horas extras para ellas, la decisión que tomamos junto con los compañeros fue no tomar vacaciones en esta temporada. A partir del 6 de enero retomamos vacaciones para que se concentre todo el personal. En lo que es el departamento de recolección, si tuvimos ya bajas, traemos alrededor de 40 bajas de compañeros que después del 8 de diciembre ya no se presentaron. Eso hace entre el 31 y el primero, más que nada por los horarios, porque los muchachos del turno de la mañana entran a las 5 de la mañana, el 31 y el primero, y salen a las 2 de la tarde. Y luego el turno que debe ser nocturno, lo empezamos a las 2 de la tarde y salimos a las 10 para que puedan disfrutar con su familia. Entonces ese desfase es correcto, entonces ese desfase es el que de repente nos brinca en contenedores saturados.